Es verdad, pues, es verdad. Bueno, en chismoseos totales, porque ya estoy con Giovanni Cixi, a Erick Helera y las locobas. Oye, qué bonito tenerlos el día de hoy. Chinos, los veo chinos, así chinos. Chinos. Lindo tempranito. Pero, bueno, igual te levantas temprano. Inevitable. Inevitable, ¿no? Además, tremendo actor de teatro, de cine, recontra, recorrido. ¿Cómo? En el lado profesional. Y algunas veces contigo también. ¿También? No, no, no. Cosa junta. Yo te veo, ah, bueno, como dirigiéndome, claro. En Madre es el musical. En teatro, cine. Es verdad, es verdad. Pero nos faltan, nos faltan algunos saberes. Siempre faltan. Siempre va a faltar como buenos geminianos. Mientras haya tiempo. Y vida y salud. Eso. Amén. Oye, ¿cómo es? Laslito, ¿cómo estás chino? ¿Qué pasa? También, también, pero felices. Hoy día se estrena, por fin. Pero de verdad lo dice el corazón. No, me dice, por fin. No, sí, pero todo medio falsete, medio falsete. No, te juro que esta vez las promociones han estado monstras. La gente las cae y hay, es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy. Sí, sí, en serio. Está bien bonito. Está bonito. Oye, Erick, Elena. Nos esperaba bastante esta vez, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué se siente trabajar con un hombre tan recorrido, con un hombre con una... Estoy hablando del lado profesional. No, tú, tú. Porque de verdad, es que escúchenme. Debo confesarles algo. A mí me llama la atención mucho ver a Giovanni Ciccia en tele, porque es más de teatro. Lo ubico más en cine, teatro, cine, teatro. Entonces, verlo esclavo de las grabaciones. Me sorprende. Lo que pasa es que tú, tú, llega un momento que dices, te entregas, ¿no? Es verdad. O sea, es verdad que mucho tiempo no hice televisión, pero el trabajo es el mismo y es un trabajo creativo, divertido, bonito. Y de un timing, pero una velocidad alucinante. Sabes que tienes que estar produciendo, produciendo y pasándola bien, además con tremendos actores. No dudo, no dudo que no la pasen bien, ustedes tres, no dudo. Los tres en verdad somos medio recorridos también. No, recorre, contra recorridos también. Y las cosas claras. Las cosas claras. ¿Sí o no, Erick Leda? Clarísimas, por supuesto. Uy, eso, pásame un poco del café con que tengo ahí para... No, para mí es un honor, un placer trabajar aquí con Giovanni, con Laszlo, ¿no? Bueno, con Laszlo hemos compartido ya cuánto tiempo, pero con Giovanni que ni bien ingresó a la serie a aportar de alma. Mira, si me subes dos decibeles más al tono de voz para... Hola, ¿cómo estás? Estamos jatos, ¿no? Estamos jatos. Estamos todos los días. Que es lunes. Y hay eclipse solar, hermano, así que por favor hay que ponerle pila. Pero es hoy. Pero es hoy. Es hoy, no es hoy. Es hoy. Erick Leda, ¿cuántos años ya en la serie? Nada tapará la luz en nuestra serie. Jamás, jamás. Ni el eclipse. Porque tú eres el sol. No hay luna que nos tape. No hay luna, no hay luna, tú eres el sol. ¿Cuántos años en la serie? ¿Cuántos años en la serie? Bueno, esta es la onceava temporada, o sea, las once años. Y mira, tú estás igualito, menos tu cuello. ¡Qué feo! ¡Qué salvada! Pero lo estamos recuperando, mira. Lo estamos recuperando. Oye, once años, pero catorce, quince, desde que empezaste a hacerlo. ¿De quién? Claro, claro. No, hemos subido unos seis, siete. ¿Estamos ganando de kilos o de...? No, pero de, este, claro, en esta producción, bueno, después estuve también de vuelta al barrio unos tres años, o sea, me fui un ratito, regresé, pero siempre aquí en América, ¿no? Y te fuiste un ratito, regresaste y dejaste a la Melissa Paredes, ¿no? Tirada ahí, la dejaste plantada para irte a buscar a la otra. A la otra, luego llega y los ve felices a punto de casarse, entonces, bueno, Joel dijo ya, los voy a jocer. O sea, no se sabe qué va a pasar. No se sabe, tiene que ver ahora. ¿No puedes darnos un adelantito? Está medio compleja la cosa. ¿Y para qué vienes, entonces? ¿Para qué vienes? Si no nos va a dar la lucha toda esa. Ya yo lo dije, déjeme dormir. Oye, oye. La cuchilla en Alesia. Es verdad. Oye, a tu hija. Le meten cuchillo. Mire, ese es un tema al que me cuesta mucho hablar, porque nos hemos quedado en un momento muy extremo en la historia y hoy se va a saber qué va a ser del futuro laboral de Karim Eskander, ¿no? Claro, cosa que nos preocupa a todos. Es verdad, es que sí, pues. Claro que el grupo. ¿Quién es la señora que ha venido con Vaya? Es la Estela, ¿no? No, no, no. No, es la otra. Sara. Es la suplente. Tira que la hermana gemela es este. O sea, que habían dos. Al público hay dos. Habían dos en el mundo. Imagínate. Me muero. Es demasiado para el mundo. Estela que es nuestra productora general y bueno, Sara, es la hermana gemela. Sara, me muero. Señores, estamos hablando de alguien de producción. Agentes de producción de Al Fondo y Sitio son los que realmente deciden cuál es el futuro laboral de los actores. Y bueno, lamentablemente no puedo voltear la cámara porque si me muevo un poquito me va a caer un memorando de la patada. Pero son los genios junto con los guionistas. Es correcto. Porque tremendos guiones los que hacen que la historia siga hasta el día de hoy. Es verdad. Y que el público pues esté tan atento y con tantas ganas de seguir la historia, divirtiéndose todas las noches. Ahora, ay, qué lindo suena. Hoy te veo súper proper. Te veo y te siento súper proper. Oye, el Tito quería tener un hijo de todas maneras, ¿no? Sí, claro. Ya que no lo tengo en la realidad, al menos en la ficción. Al menos, dices tú. Claro. No hay animalito, no hay perrito, no hay gatito. No, sí, sí, sí. No, porque también son... Oye, tú, ¿qué te ríes? ¿Qué te estás burlando? Siempre me río contigo. No puedo evitarlo. Yo sé. No, jamás. Me río con ella, no de ella. Es verdad, amigo mío. Es verdad. Hay madres como... Yanela no sé qué hace en Miami de haciendo la obra. Es que yo no podía. Por eso, a mí, anda tú, le dije. Anda tú, te cedo, te cedo. Porque Luchito no me va a dar permiso de faltar un día más. Cuando Rebeca no puede, vaya a Yanela. Claro, y así estamos sorteando. Pero bueno, eso es un tema para un paréntesis. Volvamos, por favor. Sí, te estoy mareando. No, no, tranquila. Pero es que esperaba. Si quieres, me acomodo acá. No, sí, por favor. Sí, me acomodo acá para... Hazme un capito, Erick. Un capito. Sí, pues, más bien. Tú sabes que a Lalo lo conozco desde que era una criatura. Sí. Yo también era una criatura, obviamente. Éramos unas criaturas. Éramos unas criaturas. ¿Por qué se la haga el otro? Escúchame. Me agarré tu sitio. Ya, y bueno, ¿y va a tener su hijo o no va a tener su hijo el sitio? Su hija. Que además el parecido físico es impresionante. No hay necesidad de una prueba de ADN, ¿no? Los dos tenemos ojitos claros. Ya, ¿qué más? Tés, piel, pero de poquito de bebé. Y la madre. Esa es una primicia que... No. La madre. La madre. ¿Quién es la madre? No sé, pero sí te puedo adelantar que hay química. Nos miramos a los ojos y... Malo es. Se está burlando. Además, tremenda actriz también, ¿no? Tremenda actriz. ¿Qué quieres saber de mi vida de casado? De la vida de casado. ¿Qué pasa? Ah, qué felices. Desde que llegó mi esposa, mi vida, solo me han pasado cosas buenas. Leo todo a ella. ¿Es verdad? Sí, sí. Ay, Dios mío. Sí, valió la pena la espera. ¿Cuánto tiempo tienes de casado? Voy a cumplir dos años en breve. Ya, mi amor, a los cinco años hablamos. ¿Qué? Pero... No, soy realista, que es muy distinto. ¿Tú cuántos años de casado ya vas con la Doménica? Casados deben ser 16. 16. Tenemos 23 años juntos. Claro. Y la próxima semana cumplimos 24. ¡No! Pero has visto cómo... ¿Cuál es la diferencia casera? Los ojitos de Lalo, cómo le brillaban, esperaba... Mientras que Giovanni habla de... No, pero 25 años ya como que está asentado, está... Otro tono, ¿no? Otro tono, dices. Otro tono. A ver, el tono de Erick, ¿le era? A ver, bueno... Aunque la vemos por acá seguido, pues a la señora, ¿no? Sí, 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 sí. Viene siempre ahí a... No, 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 bueno, yo ya tengo... Voy a cumplir cinco años de casados. ¿Ya se olvidó? Cinco años de casados y ocho de relación. Y ocho de relación. Sonrisa todavía. No, todavía no. No, Dios mío. Tienes sonrisa de miedo. De miedo. De miedo. No, tú tengo cinco. ¿Te acompaña Pachacamaga alguna vez, la señora esposa? A veces. ¿A veces? A veces, sí, 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 a veces. O igual también hace algunas cosas acá en el canal. Pero has visto cuál es la diferencia interesante. Después de dos años, cinco años, 16 años, en total 20... No, claro, pero la energía es otra. Tú sigue viviendo tu momento, de verdad. Gracias. No te dejes influenciar, por favor. Gracias por los buenos deseos. Menos por el señor Erick Elera. Por favor. Ya se me está desarmando en mí. No, ya te apagaron el micro antes que te metas en problemas. Oye, escúchame. ¡Vente acá! ¡Vente acá! Todo me sopla. Todo me sopla. Escúchame. Tu hijo, dale ahora, por Dios. Ese te salió pero reload, ¿verdad? Sí, sí. Ahora más bien yo aprendo cosas de él. ¿Cómo qué? O sea, frases. Me sale con algunas palabras ahí meas locas. Yo digo, no escucha eso. Y ya yo las estoy llevando al fondo del sitio ahora. Ah, no te creo. Ahora él me enseña. ¿Y no habrá algún personaje para que tu hijo debute así? ¿Te gustaría que sea tú? Sí, me gustaría, ¿no? Veo que me encanta el arte también, ¿eh? Sí. Pero eso ya se irá luego, ¿no? O sea, si me dicen que entre a grabar algún capítulo o algo, yo feliz porque creo que sería una bonita experiencia, ¿no? Claro, claro. Pero de ahí a que grabe todo un personaje que esté metido todos los días, eso podría ser complicado. Bueno, tu hija también estuvo. Mi hija estuvo cuando era bien pequeñita, ¿no? Claro. ¿Y ahorita cuántos años tiene ya? Mi hija tiene 10 años. ¿10 años? ¿Y lo recuerda? Sí, sí, sí. Bueno, estoy estudiando actuación en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Sí, vive allá y está ahora preparándose. ¡Qué maravilla! No hay cosa más bonita que los hijos que, bueno, no todos hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de decir, quiero ser actor y empezar a estudiar primero para luego serlo, ¿no? Algunos hemos empezado a actuar, el oficio, luego talleres y qué sé yo, porque no todos tenemos la misma oportunidad. Pero qué bonito, Eric, que realmente tenga esa pasión y esa oportunidad de estudiar en otro lado también donde sí hay industria. Sí, bueno, se da porque ella vive allá. No, sí sabía que vivía allá. Sí, entonces, este, papá, quiero actuar, ¿no? Y ya, bueno. ¿Y ya está? Ya está, está ahí preparándose y todavía tiene 10 años. Vamos a ver qué... No, claro, claro, todo puede pasar, qué bueno. ¿Y tus hijos por dónde van? ¿Los míos? Sí, claro. Muy bien. No, pero ¿por qué tal el hijo? Creo que mi hijo mayor tiene la edad de tu hijo, ¿no? Claro, tienen 14, ya. ¿Y fría igual que el mío o no? No, no tanto. No sé. No tanto como el tío. No, no, no sé qué preguntes. No, no, no fría. O sea, 14 años es una edad complicada. No, en verdad es bien tranquilo. El menor es un poco más movido y le gusta el tema de la actuación. Ha hecho sus talleres ahí en preludio. O sea que, quién sabe. Va a estar con el mío, entonces. Ahorita empiezan. Sí, claro. Sí, 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 sí. Seguro. Sí, vamos a ver. Sí, el sábado, ¿no? El sábado arrancan. Sí, yo siempre digo que el espacio del arte es terapéutico. El espacio de poder estudiar teatro, entre comillas, para un niño o para un adolescente, es un espacio de juego y de reconocimiento a sí mismo. No exactamente para ser actor, sino para empoderarse, para reconocerse. Para todo ser humano. Para todo ser humano. Sí, la actuación es todo el día. ¿Cómo no está dentro de una currícula en los colegios? Porque pierdes la vergüenza de hablar en público, porque te ríes de ti mismo, de tus defectos. Todo lo puedes sacar a todas las artes, ¿no? Sí. Bueno, ahora en el cole de mi hijo, el pequeño también lleva teatro, lleva actuación. Sí, en la currícula. Qué increíble. De verdad que es lo mejor. Es un regalo extraordinario que podríamos darle a nuestros hijos, de verdad que sí. Bueno, he tratado de despertarlos de alguna u otra manera. Un café, ¿no tienes? Sí, tengo un cafecito y sabe a coco. Ahora te invito. Es hoy, es hoy. Es hoy. ¿A qué hora? Fuera de bromas, estamos bien, bien. 8.40 de la noche, estamos en cuenta regresiva. 8.40. ¿Se van a reunir para verlo? Sí, en primicia, a las 4 de la tarde. Vamos a ser los primeros en verlo. No tenía que decir eso, perdón. ¿Qué ha dicho Dino? Tú siempre soltándola, ¿no? Sí, es que bueno, ella siempre soltándola. Es como Tito, no siempre... No te aguantas. Sí, sí. Sí, nos van a presentar el primer capítulo a nosotros, así, en primicia, en el auditorio del canal, en Pachacamaca, a las 4 de la tarde. Qué bacán. Así es, sí. Tan cerquita, ¿no? Sí, sí, de acá nos vamos. Estamos felices, no hay nada de tráfico. De acá se va, llegamos a las 3 y media, más o menos, en Pachacamaca. No lo sigo mirando porque sin miedo. Paramos para almorzar en el camino, ¿no? Me juegas un chicharrón mañana. Vamos a estar en varios programas el día de hoy. Van a pasearse por todos los canales. Vamos a pasearnos por todos lados. Muy bien, entonces ya lo saben, al fondo hay sitio el día de hoy, el gran estreno. Gracias por venir y levantarse tan temprano. Gracias a ti, gracias. Es un placer. Comienzan hasta mañana, solo si Luchito quiere. Adelante, compañeros. Víbora, adelante. Adelante. ¡Gracias!